Nuestra iniciativa para ver qué nombre y cómo también el grupo. Buen día, mi nombre es Sandra Heimerengi. Me estoy aquí con algunos ciudadanos para representar lo cual es que el Parlamento está supuesto de representar con este pueblo. Nos ha venido a ver un día en especial como el año nuevo del Parlamento, donde hay un papel de diferentes tópicos, entre otros, respeto y el gran y el primordial de este Parlamento para este pueblo. Entonces, mirando que en diferentes reuniones, el pueblo está escuchando con la oposición de 13 de adelante en cierto punto, con el pueblo más de 13 de adelante. Nos está acá cada uno de vosotros, por mires aquí. Un día que vosotros, un día que vosotros, lo voy a escuchar siempre, un quejo sea de placa, sea de pobreza, no tiene desarrollo nuevo. Y mirando que hay un día, sin especial, para mí viajar a Narubo también, que durante una apertura del Parlamento, de un año nuevo de Parlamento, un grupo también está presentando para hacer esto. Para aquí, para aquí, pues, me está haciendo algo simbólico, si apapia de respeto, y si apapia, ahí era mi pura, te tengo el placer de escuchar con mi actual presidente nuevo, como renombrado, mi nombre Edgar Froelich, apapia de respeto para el Parlamento. Entonces, ahora, me está diciendo correcto, me dice, tengo un respeto al Parlamento, me dice que es el pueblo, también es el respeto que el pueblo también está exigido, y me está viendo ahí para entregar un manifiesto a su persona. Me está esperando que por abrir su apertura nuevo, recibiendo al pueblo, en el caso de aquí, dices un manifiesto, te diciendo, y punto, no, un viaje más con nosotros, que el pueblo está pidiendo a él, y no hay medida que él nos escucha ahí, a todos los que están viniendo. No por más, me está por ti, otra manera, y junto con el pueblo, me está seguro, seguro con nosotros, y de manera más que hay que vivir. El respeto nos está mucho, y el Parlamento, para el pueblo, son la final del día, para nosotros, el pueblo, aquí es el Parlamento. Gracias por la oportunidad. De nada, un rato solo, se ha quitado una carta amplia con diferentes puntos. Correcto, está dirigida especialmente en el presidente del Parlamento, con diferentes puntos, entre otros, por favor, esta situación preocupante, de aumento de agua y electricidad, problema alarmante de pobreza, un problema silencioso, porque no hay gente que está en la pobreza, no hay gente que sabe lo que está pasando en la casa, el mal uso de fondos públicos, de gobierno, falta total de transparencia, falta de agua, pero no está guardado reflejado en nada, donde se forman la acta y el EGEL-LNG contract. Esa persecución de ciudadanos no crítica, con una manera de dirigir a lo cual no está de acuerdo con él, si no está de acuerdo, no está guardado, no está guardado para perseguir, es aquí no por de un país democrático, es aquí no por de una isla democrática. Es práctica de favoritismo, lo que vamos a mencionar acá, de excesividad, tanto como raíz, una nota transmitir, con los pollo mensaje, de mejor manera, responsabilidad que uno tiene como gobierno para el pueblo. Esa es que está algo que no está reflejado, tiene bonita palabra, pero cero acto. Falta de perspectiva social y económico, no está papel de turismo, no está papel de pilar económico, pero si el pueblo no está bueno, ¿cómo está reflejado en nuestro turismo? Esa es un diferente punto, y seguro también, lo que va a hacer es un juramento, como voy a viajar en la vida, a ver, todo lo que nos va a juramentar un viaje más, para lo cual es ser un parlamentario. Entonces, como tal, mi hija se está muy recordatorio, no, no, que ser un parlamentario, no está solamente bien, a ver, celebrar esa aquí, súper ley, súper natchez, pero hay responsabilidad que uno tiene su atrás. Entonces, uno tiene responsabilidad que uno tiene su atrás, prometo que tú te escucha a mi pueblo. Muchas gracias, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.